Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos haciendo Mapuchito Noticias hasta las 11 de la mañana, 8.41 minutos en la República Argentina. Tancor lo estábamos anunciando desde el jueves pasado. Está aquí la gente de la Feria La Pichona. Para que ustedes sepan de qué se trata, es la feria que está en la entrada de Patagones por Irigoyen. Si uno viene desde Viendo a Patagones, está sobre la margen izquierda. Y si va de Patagones, está llevándose a la margen derecha. Otros dicen más fácil, frente a la estación de servicio. Está con nosotros Karina Rivero y Ana María de la Fuente. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Bueno, en principio, porque la verdad, para que encuadra a la gente, porque la gente tiene la sociedad de la Feria, la de Plaza Villarino, como que la de ustedes es más nueva. Pero estuvo aquí, Raúl Sechini planteó que Fabián Contreras, que él dijo sí, que estaban en la Feria de Plaza Villarino, según Sechini, él también tendría que ver en la Feria de ustedes. Cosa que ustedes dicen que no. No, no, no es así. No es así. Yo ya lo dije desde hace rato. Ahí nos juntamos con ella, éramos poquitos, y bueno, y empezó la Feria, se empezó a agrandar. Fabián es conocido mío desde cuando trabajábamos en obras públicas. Claro. Pero Fabián no tiene nada que ver. O le puedo pedir una opinión por ahí, no digo que no, pero después ahí no, ahí la que coordina todo soy yo. ¿Y cómo nos dio que esa Feria? Y digamos que nos pusimos, nos conocíamos ya de las cuatro plazas, y tenemos un grupo de personas que tenía ganas de, digamos, que armáramos otra cosa para tener un poquito más de continuidad. Mujeres de nuestra edad que por ahí tenían, digamos, un emprendimiento, entonces querían tener un poquito más de visibilidad o días en la semana para laburar. Y bueno, nos empezamos a hablar con ellos, o sea, a ver qué podíamos armar. La gente se sumó porque no es solamente que fueron mujeres, sino que después empezaron a sumarse otros emprendedores, y fue creciendo. Pero nosotros nos conocemos desde el ámbito de la Feria. De hecho, yo le compraba a ella, ella me compraba a mí. Y nos conocemos de las cuatro plazas. ¿Y de la Feria de Ustedes cuánta gente hay que es de la otra plaza también? Mirá, tenemos mucha gente, en el caso nuestro, allá en Ingreso, tenemos mucha gente de Viedma. Estamos contando con gente que, por ejemplo, está muy desconforme con el manejo de la Feria de Santa Clara. Entonces, lo ideal es esta feria. ¿Por qué? Porque pueden venir en colectivo, tenés la parada ahí. Y, digamos, si bien hay gente de las cuatro plazas, no es toda la gente de las cuatro plazas. Yo te diría que la mayoría pueden ser gente del mismo barrio, que les queda cerca también, ponen su puestito. O sea, nació siendo la posibilidad de que la gente que estaba en la plaza pudiese tener una alternativa más, y después se fueron acoplando. Exactamente, exactamente. De hecho, por ejemplo, si vos ves a mí, a mí por lo menos me busca la gente que me conoce de las cuatro plazas para comprar y la gente que me empezó a conocer en esta feria. Gente por ahí que ni siquiera es de Patagones. De hecho, recibimos muchísima gente que viene de Praderes, que viene de los pueblos que tenemos alrededor, y que también, digamos, le sirve por ahí más que nada para lo que es indumentario. Pero no es toda, o sea, la gente de las cuatro plazas, yo te puedo decir que puede llegar a haber, no sé, diez que pertenezcan, que sean feriantes de las cuatro plazas. El resto es toda gente que se va sumando, que va, digamos, incorporándose, y que quizás le gusta más ese sitio para trabajar y no las cuatro plazas, o por ahí por tiempo, o a veces porque, bueno, no sé, te haces más clientela en un lugar que en el otro. De hecho, a mí me pasa. Yo, por ejemplo, siempre vendí más en las cuatro plazas que allá en la entrada. O sea, yo te lo hablo con experiencia personal. ¿Y soís en los dos lados? ¿Vos soís en los dos lados? Y yo voy a veces los domingos a las cuatro plazas y, bueno, allá que es el lugar, digamos, donde uno, lo que se armó y donde uno conoce, digamos, a toda la gente y porque, aparte, al ser coordinadora, mi obligación es estar ahí. O sea, siempre estar, digamos, viendo que la gente, de hecho, la gente es muy respetuosa, Raúl. O sea, cualquiera que se quiera sumar, viene y te pregunta qué es lo que se puede vender, si se cobra algo, cosa que también lo quiero dejar bien clarito, que no se cobra nada. Yo me encargo, es más, si vas y preguntas, por mí te van a decir, no, esta mujer me dijo que es así, que es así, que es así, no te van a decir, no, me cobró o me pidió tal cosa o me dejó vender algo que no se pueda vender. De hecho, nosotros en eso no tenemos problema. O sea, se vende lo que está permitido. Lo que no se puede vender, afuera. Afuera. Esca leche, todas esas cosas, no se puede vender. No, no se puede vender nada de eso. ¿Qué es lo que se puede vender a ustedes? Y lo que es panificado. Panificación, todas esas cosas, ropa de segunda mano. ¿Qué es lo que más compra la gente? Ahora esta señora se refiere que en Viedma están regularizando la feria. Para mí no es así. Puede ser la feria municipal, pero si, no sé si has ido vos a la de Santa Clara. Y las cosas tiradas en el piso, las elaboraciones, lo que sea. Cosa que acá no pasa. Y los vecinos de la plaza, vos sabés bien que yo ando ahí nomás alrededor, y nadie se queja, nadie, solo el verdulero de enfrente, nada más. Después, nadie ha dicho nada. Y ella dice que los vecinos están desconformes con esa feria. Pero vos imagínate que hace cuántos años que estamos ahí, nunca nadie se quejó en nada. ¿Ustedes tenían desde la gestión de Sara un permiso hasta octubre? No, yo ahí en las cuatro plazas no sé, porque fui parte de la comisión hasta hace dos años y me fui, me quedé acá. No, por eso, la de la plaza Villarino tenía, entonces no te lo cuento yo, una autorización de Sara hasta octubre, cuando a Sara le va mal en el ciclo electoral de agosto, en octubre se hizo el boludo y siguió de largo la feria. Claro. Marino llegó y aplicó la misma política que Sara. Como que no está definido, digamos, ni el cambio de lugar o no, es una decisión política, no intendente, pero bueno, es arena de otro costal, si usted no tiene nada que ver ahí. No, en el caso de nosotros, el año pasado, cuando empezamos con esto, nosotros mandamos un petitorio, un pedido que se hace al Consejo Deliberante, lo cual no tuvimos ninguna respuesta, empezamos a averiguar cómo podíamos, a ver dónde se encontraba lo que habíamos pedido, sabemos que eso está en obras, que ya no depende de nosotros, o sea, yo creo que tendrían que tomarse 20 minutos y revisar lo que uno pidió, ya que vamos a hablar de regularizar, de un montón de cosas, yo creo que tendrían que empezar por ahí. ¿Qué pidieron ustedes? La habilitación de la feria, bueno, todo lo que se pide para que funcione como tiene que ser. Organizar la comisión. Organizar la comisión como tiene que ser, o sea, darnos a conocer bien, no que sea algo que nadie sepa, de hecho vos fijate, atacaron a Contreras sin saber que detrás de esto estamos nosotras, porque nunca salimos a contestar, nunca hicimos publicidad de lo que estamos haciendo, nadie sabe que funciona un comedor detrás de eso, que vive de las donaciones por ahí de los verduleros, de los tablones que se alquilan, porque muchas veces se malinterpreta algo. El tablón que se alquila no es dinero que se lo queda, ni Contreras ni yo, yo eso ya lo voy a dejar. ¿No tiene nada que ver? No, no, pero estamos hablando porque yo he escuchado también que, no, te cobran. El cobrar en la feria no es cobrar el espacio. Si vos no tenés tu mesa, tu caballete, hay personas que te lo alquilan. Ese dinero, por ejemplo, en el caso de nosotras puntuales en La Tichona, tenemos el alquiler, son 10 caballetes, esos 10.000 pesos van destinados a ese comedor. Porque tenemos una tesorera, tenemos una organización. Entonces, hay mucha gente que por ahí no sabe muy bien cuál es el fondo de esta feria. Los chicos de Recreo Patagones. Chicos que tienen 20, 21 años, que se los fue, digamos, ubicando para que participen de eventos, para que puedan organizar cosas para la feria, en el caso de La Tichona y de las cuatro plazas también, que por ahí muchas veces nosotros no estamos mirando el joven, el joven a ver qué recursos tienen Patagones. De hecho, hay muchísimo chico emprendedor dentro de la feria nuestra de 20, 21, 22 años, que hacen torta frita, que hacen rosquita, que es un mango que les sirve para el estudio. O sea, yo te soy sincera, nos olvidamos también de eso, que la juventud nuestra en Carmen de Patagones, no. Vos me decís a mí, yo tengo a mi hija que estudia ciencias políticas, y de la feria, me dice, mami, me llevo un poco de ropa, y vendeme esto, vendeme aquello, porque a mí me sirve para mi estudio. Y estudia cruzando el charco. Y laburo, vos me decís, laburo fijo, podés conseguir. Yo creo que la situación está para todos iguales, tengas un estudio o no lo tengas. Pero nos estamos olvidando de eso, de la gente joven, de la gente que por ahí, nosotros, como yo digo, uno ya está hecho. Pero ¿y la juventud? Yo en el caso mío, en nuestra feria, tenemos mucha gente joven emprendedora. Por eso te digo que es, pueden ir personas de las cuatro plazas, que no lo podés echar, o sea, yo no me puedo poner en dueña de nada, y decirle, no, andate a otra feria, porque está... No, no me ha dicho una ciencia. Exactamente. Entonces, como que uno, es más, he invitado a los comerciantes, yo te puedo dar un nombre de gente que conozco, que le he dicho, por favor, vos no te llevas, no sé, llévate hilo, aguja, algo, no te digo que vas a hacer una diferencia, pero hace falta dentro de la feria. Por ahí, en la semana, la persona que no tiene un tiempo para comprar, o que está muy atareado, o que labura en la mañana y en la tarde, un domingo se lo toma y va y compra. Entonces, yo he invitado al comerciante, ya después de decisión de cada uno, si se quiere acercar, no sé, a vender. De hecho, tenemos gente que ha llevado, sin ir más lejos, que son comerciantes de acá de Patagones o Viedma, ropa que por ahí le queda, que ya salió, digamos, de temporada, y van y la liquidan. Y la gente responde a eso, ¿entendés? Entonces, uno no va en contra del comerciante. Yo no estoy en contra de que se regularice nada, o sea, todo lo que se haya que regularizar, estoy a favor. No voy en contra del comerciante. Lo que yo quiero es tratar, digamos, de trabajar en paz, de que se nos conozca a nosotras y no se nos asocie directo. O sea, que digan, no, la feria de las cuatro plazas es de Contreras, aquella de allá es de Contreras, porque yo ya lo estaría tomando como algo personal contra Contreras, estaría tomándolo como una forma de hacer política. Y nosotros en la feria no hacemos política. No, bueno, pero está en la feria que se hace un problema de Contreras con quien lo... Exactamente. Nosotros no hacemos, no estamos haciendo política. Otra de las cosas es que hay que ver las necesidades de la gente. Yo a la feria le pongo el hombro, yo hago el chocolate, yo hago las tortas fritas, le pido donaciones a mi sobrino que tiene la agencia, a otra hermana, es sorteado pollo, chorizo, de todo, todo gratis. No es que yo voy y le saco a uno a otro, ni un peso le saco a nadie, pero le pongo el hombro. Y después me fijo bien las cosas porque yo conozco el manejo de la feria. Sí. Te imaginas que estaba en la plaza desde el día uno que estoy ahí en la feria. Y me parece absurdo lo que dicen, pero bueno, hay que ver, tendrían que recorrer también para ver las necesidades que tiene la gente. Yo he visto, muy poca, bueno, tanto como feriante en las cuatro plazas, como organizadora de la feria del ingreso. A ver, se le han contado con los dedos las veces que vi gente que ocupa un puesto, un cargo, no sé, ya sea en la gestión anterior o en esta, recorrer la plaza. Recorrer la plaza y recorrer... En la campaña y van a ir a la plaza. Exactamente. Otra de las cosas que te voy a decir es, en época de fruta, de membrillo y todo, di cinco capacitaciones de dulce. Tenían que llevar nada más que el frasco. Y decía una mujer, ay, por lo menos vamos a tener para ponerle algo al pan. Porque después de salsa, di, pero todo gratis, nadie pagó nada. Una vez le pedí arroz en verazúcar y me dijo que no tenía. Que podía hacer un cambio que le diera al hogar del niño, no sé, y el hogar que me diera el azúcar, no sé. Un canje. Sí, no, no, así que no arreglamos ahí. Pero te digo, yo soy una mujer que le pongo mucho el hombro a todo. Vos hacés mucho un copié en el tema emprendedor. ¿Qué es un emprendedor para vos? Porque muchos dicen hay artesanos en la feria, que no es lo mismo que un emprendedor. Bueno, mira, yo para mí un emprendedor, yo hablando desde mi punto personal y viendo porque conozco mucha gente que es emprendedora. El emprendedor nació a raíz de toda la situación económica que se viene viviendo hace rato en nuestro país. No vamos a culpar, digamos, al actual gobierno sino que esto viene arrastrando, se arrastra de hace rato. El que, por ejemplo, bajó las persianas porque no podía alquilar o porque no veía la diferencia o porque tenía que elegir entre comprar la mercadería y alquilar un local. Ahí es donde nace el emprendedor. De hecho, yo empecé así. Yo empecé así. Yo primero tuve la ropa para vender tanto de segunda mano como ropa nueva. Trato de manejarme con precios que sean accesibles. No voy al remarque, o sea, constantemente. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi mercadería salga y no se me llene mi casa de cosas y después no sepa dónde meterla. Es ahí donde nace el emprendedor. Es decir, ¿qué hago? O sea, estoy sin laburo, no me alcanza para llegar a fin de mes. Tengo a los pibes que estudian y tengo que pagar más allá de que uno, gracias a Dios, tenemos colegio estatal, universidad. Pero para mí es ahí donde nace el emprendedor. A mí, por lo menos, en lo personal me pasó ahí. El decir, como mujer, ¿qué puedo hacer dentro de mi casa que me permita estar con mis hijos y a la vez poder generar? En el caso mío, a mí me sirvió eso. Te digo más, hice mucha costura y nunca pude hacer una diferencia, o sea, una pequeña diferencia o grande diferencia. Entonces, un día dije, no, me voy a dedicar a la venta de ropa y trabajo solamente con ropa de mujer. O sea, no traigo ni de niño, ni de hombre, nada. Hoy por hoy, yo ya tengo mi grupo de clientela que me compra tanto ropa nueva cuando pueden y ropa de segunda en buen estado cuando pueden también. Pero, yo creo que el emprendedor nace ahí con lo que vos podés hacer lo mismo que la panificación. Hay gente que ha agarrado por ese lado y le va muy bien. Vos necesitas ponerle un bizcochuelo y decís, bueno, a ver, ¿a quién se lo encargo? Y bueno, yo ya probé el producto de tal persona, voy por ese lado y te lo van a cobrar igual que en la panadería. O sea, no es que vos me decís, bueno, la gente de la feria te lo va a regalar y en la panadería no lo vas a poder comprar. Es exactamente lo mismo. es tener tu comercio sin tener, digamos, el salón o sin pagar impuestos o sin tener una regularización que es lo que se está pidiendo. De hecho, nosotros en eso no tenemos problema, o sea, no habría, digamos, problema con regularizar siempre y cuando sea acompañado. ¿Entendés? Porque también el feriante no tiene, por ejemplo, el otro día yo escuchaba el tema de los baños. Ah, sí. El tema de los baños, a ver, si vos no tenés dos baños en la plaza, vamos a ser clarito, ¿dónde va la gente? Por lógica tenés que tener dos baños donde las personas puedan utilizarlos, sale la persona, se higieniza al lugar, ingresa al próximo, o sea, no hay, digamos, yo creo que eso, esa parte... les colabora de alguna manera? No. No. Nosotros, por ejemplo, no tenemos. Gracias a la estación de servicio, vamos a remarcarlo, porque la gente, digamos, tiene el baño de la estación de servicio, de hecho, nosotros tenemos pedido una audiencia con Marino, entendemos los tiempos del intendente también, que tiene una agenda, digamos, bastante completa, no pretendemos que nos atienda ya mañana, pero también la idea es esa, si vamos a regularizar, también queremos el apoyo del municipio, a ver, no como feriante, lo estamos pidiendo como ciudadanos de Carmen de Patagonés, yo pago impuesto, ella paga impuesto, vos pagas impuesto, queremos, digamos, mejorar, no tener una plaza abandonada, a ver, sin ir más lejos, yo escuchaba el otro día, en la época de la fuente, yo sería, no sé, tendría 18, 20 años, la fuente era una mugre, la fuente era una mugre, o sea, nunca fue en la misma fuente de Viedma, cuando se tiró abajo, no fue por los feriantes, no, fue en la fiesta del 7 de marzo, entonces, hay un montón de cuestiones que son de gobiernos que ya pasaron, de intendencias que ya pasaron, que nadie hizo nada para mejorar la plaza, por ejemplo, igual que allá en el ingreso, en el ingreso, antes de esta feria, mirabas los cordones hacia el costado, mugre por todos lados, si, esta mujer dijo que estaba parquizado, yo nunca lo vi, parquizado, no sé, hace cosa de, dos meses se pusieron los grifos, no tenían grifos, del otro lado, sí, porque obviamente es una inversión que hace, el privado, claro, el privado, pero después de este lado, Raúl, no era lo que hoy es, nosotros tenemos gente que se encarga de limpiar una vez que se termina la feria, porque no queremos dejar bolsas, es más, mismos feriantes ordenados, por eso también yo digamos mi enojo, porque yo digo, no es que somos un grupo de gente salvaje que no vamos a saber que tenés que dejar el espacio limpio, que tenés que, a ver, si mañana quieren regularizar, la gente no se va a oponer, porque yo sé que no se va a oponer, porque simplemente lo que se quiere es laburar, no queremos ir al choque, yo en el caso mío no quiero ir al choque, ni que se tome político esto, nada, o sea, es laburo, no queremos ir al choque con Cecchini, yo lo único que le pido a Cecchini es que se ocupe del comerciante, de hecho, hace dos meses, dos meses o tres, los comerciantes se reunieron con Marino, fueron atendidos, me parece súper valorable que Marino los haya recibido, planteando la situación que tienen, de ahí se desprendió, creo que hicieron un solo fin de semana, en la noche, el día de los outlet, algo así, bueno, yo conozco comerciantes que me han dicho, Karina, no me sirvió para nada, pero ya eso no pasa por nosotros, ¿entendés? Entonces, yo lo único que le pido a Cecchini es que se ocupe del comerciante, de ver cómo surfear este momento, de ver cómo ayudarlo, así como hacemos nosotros dentro de la feria, lo que reciente contaba Ana, ya sea con sorteo, ya sea con colaborar, entre todos, yo creo que ese es su lugar, y después, trabajar para que se regularizan las situaciones de la feria, yo estoy... ¿Para que regularizarlas en un pespador, pagar un cano, no sé cómo se está bien? Claro, pero también lo que te pedí, lo que termino de pedir recién yo, el acompañamiento, porque no es cuestión de que al feriante se lo mande al confín del mundo, ¿entendés? O sea, lo sacamos de acá y que se vayan, yo lo hablo también como persona que pertenezco al trabajo de las cuatro plazas, o sea, la parte del laburo. Vos le preguntás a la gente y viene la gente asustada y te dice, nos van a sacar de acá y nos van a mandar... No. Nadie te va a sacar. Primero, hay que regularizar, el municipio tiene que acompañar porque esto ya pasó a ser, yo creo, una salida laboral en Patagones. No tenemos... O sea, si vos me decís a mí cuál es mi mirada hoy política, Patagones no tiene... Nosotros dependemos toda la vida de acá de Viedma, o sea, siempre dependimos y para mí vamos a seguir dependiendo, o sea, no tenemos muchas opciones de trabajo. Entonces, sí, se regulariza, también vamos a pedir el acompañamiento del municipio. Cuando vos decías recién que vendías ropa nueva y seguramente hay un comerciante que debe pensar que vos decís, o vendemos al mismo precio de lo que lo puede vender el comercio y el tipo te va a decir, pero yo pago impuestos, tengo empleados... Es súper, súper valorable, ojalá yo pudiese tener un... te soy de la historia, un lugar donde darle laburo a la gente, donde decir, bueno, a ver, tengo dos, tres empleados, de hecho, tengo mis hijas, tengo una de mis hijas que es empleada de un comercio de Patagones y yo estoy re contenta, vos me decís, ¿por qué estás contenta? Porque tiene un laburo, porque esa persona le puede dar oportunidad a la gente joven de que tengan laburo tres o cuatro chicas en un kiosco, por ejemplo. Ojalá yo pudiese tener un espacio y decir, bueno, a ver, tomo tres, cuatro personas que vengan a laburar conmigo y tenerlos en blanco, porque tampoco es cuestión de decirlo, tomás tres meses, hoy es, vamos a la realidad, hay gente que te toma tres meses y te saca, está el que no cuida el laburo, tenemos de todo, digamos, esto yo creo que ya nos exceda a nosotros, pero vos me decís a mí, ojalá yo pudiese tener un lugar y decir, ponemos cuatro o cinco personas y generás laburo, por eso entiendo al comerciante, o sea, yo no estoy, digamos, nunca voy en contra de lo que es el comercio, el comercio es lo que le da vida a un lugar, lo que genera productividad, lo que nos sirva a nosotros también, porque yo también no dejo de comprar en los comercios, vos me decís a mí, y puedo conseguir algo en la feria, pero yo al comerciante no le dejo de comprar, de hecho vos salís acá, no sé, a mí en Patagonia me conocen y por decirte, a ver, no te digo todos los días, pero una vez en el mes voy y compro, por decirte, un pantalón, una remera, una campera, tengo gente que me conoce, digamos, no solamente por la feria, sino por el comercio, y siempre invito al comerciante, o sea, no te quedés, no bajés la persiana, no digas, no bajo la persiana y no hago, anda a la feria, lleva lo que tenés, tenés por ahí ropa, no sé, en un depósito y decís, bueno, a ver, qué hago, la termino tirando, no, llévalo y vendélo, no te digo que vas a hacer una gran diferencia, pero te vas a sacar algo que no te sirve de encima, la gente quizás va a conocer tus productos también y se van a acercar a tu negocio, que es lo mismo que puede pasar con cualquiera que tenga en la casa venta, porque también hay gente, el emprendedor, lo que decíamos recién, vende dentro de la feria y vende también en su casa, seguro, tampoco pagás un impuesto, nada, entonces la gente te conoce y si le gusta lo que vendés o lo que tenés, yo creo que te vuelve, digamos, a convocar. Y manipulación de alimentos hicimos. Sí, te cambiemos, de hecho es ley, eso se marcó como una ley de que todas las personas que estuviesen dentro de una feria tenían que tomar un curso de manipulación de alimentos, por eso, por ejemplo, nosotros no tenemos la venta ni de choripanes ni de lo que es escabeches, nada, nada, de hecho, yo si fuese así haría escabeche y vendería un montón, pero no tenemos eso porque solamente está, digamos, para lo que es elaboración de panificados, tortas fritas, bueno, alguna prepisa, pisetas, pero no lo que es chacinado ni nada de eso. La cintesis de esto tiene, a mí me da la sensación que tiene alguna diferencia con el formato que planteó Contreras el día pasado, Contreras dijo, no, la feria más que nada es un intercambio entre los mismos feriantes, bastante relativo, ustedes me están diciendo otra cosa, ustedes tienen una feria que está abierta a todo el mundo y que realmente pretenden que la feria se convierta en un lugar donde ustedes puedan generar un recurso aunque estén encuadrados, regulados, reglamentados por el municipio, pero digamos, que son una especie de salida laboral para aquellos que no lo pueden hacer. Claro, yo en el caso mío, a ver, no es que uno tenga una diferencia, sino yo respondo por la feria en la cual nosotras coordinamos y estamos ahí. Yo creo que no es muy diferente lo que planteamos nosotros de lo que plantea Contreras, o sea, en el caso mío yo estoy conforme. ¿Cómo se desenvuelven en las cuatro plazas? Los hablo como feriantes, no pertenezco, no tengo nada que ver ahí. ¿Cómo nos desenvolvemos nosotras en la feria de la pichona? Entonces, como que no, no sé, digamos, dónde estaría la diferencia. Quizás la forma, claro, capaz la forma. En la feria hay mucho intercambio entre el primo feriante. Claro, bueno, de hecho yo también, por ahí, no sé, a ver, no te voy a mentir, Raúl, hay veces que no se vende lo mismo, entonces, si a una persona le interesa, no sé, un pantalón que tengo yo y a mí me interesa una zapatilla, y bueno, sí, se intercambia, es algo el trueque, famoso trueque, de hecho esto empezó de esa forma, entonces, como que sí, el intercambio existe también, pero, ya te digo, hay lugar para todos, hay lugar para el que quiere vender, para el comerciante, para el emprendedor, yo en el caso mío, no voy en contra del comerciante, no voy en contra del laburo, por eso, me toca un poco, te digo más, yo cuando empecé en esto me iba al Santa Clara, en colectivo, con dos bolsos de ropa y mis hijos, y después, bueno, el Santa Clara empezó como a perder un poco el eje, mucha inseguridad, entonces, digo, no, no voy más, y empecé a ir a las cuatro plazas, vos fijate que yo primero iba a Viedma, después arranqué en las cuatro plazas, y me quedé, me quedé, y vi la organización, y siempre trataron bien a todo el mundo, Santa Clara antes de jubilar, mira, hace ocho años que me jubilé, así que mucho antes, las chicas me encargaban cosas, les traía, pero ahora Santa Clara es un desastre, las cosas, ¿verdad? de Santa Clara. No, yo no estoy enojada, no, la gente, pero no a ellos se van a enojar, claro, no, yo lo que te digo que hay como mucha, por ahí violencia también, de hecho empezaron así, empezaron con violencia entre las mismas mujeres, y como que la persona que no quiere eso, dice, no, elijo otra feria, me voy a laburar otra feria, o compro en otro lugar, o sea, no todo el mundo, vos me decís a mí violencia, para mí, no, yo voy a laburar, te respeto, respeto tu lugar, bueno, ahí está, esa es otra cosa también, el comprar el lugar, o decir, bueno, no, este es mi lugar, no, el lugar no es de nadie, vos donde llegaste del lugar libre, pones tu mesa, y vendés. Y en las cuatro, en las plazas también es igual, vos tenés el lugar asignado, el que llega primero agarra. ¿Y el que va primero agarra? Por eso hay gente de las nueve de la mañana a veces, o ocho de la mañana. Sí, antes también, yo siento. Sí, sí, hay que ir a buscar lugar temprano, porque ha desbordado allá, es muchísima la gente que va, pero bueno, yo hablo por la feria de allá arriba, y es muy familiar, para mí me resulta muy familiar, la gente cuenta los problemas, la señora me contaba el otro día, mira, me agarró una CD, no tengo trabajo, no me dan nada, mi marido hace dos camiones de leña, no sé cuánto le daban, que era nada. Claro. Entonces ahí vos estás viendo las necesidades, porque yo hablo con todo el mundo, y vos viste que yo ando por todos lados. Seguro. Pero bueno, yo hablo por la feria de allá. Bueno, no sé si quieren dejar algo más, decir algo más. No, yo lo único que voy a pedir, es que el Consejo Deliberante, lo vuelva a reiterar, se ponga las pilas, y bueno, revise un poco la situación nuestra. Vamos a dejar bien clarito, que no tenemos ningún tipo de problema, si van a recorrer la feria. Y recorrer la feria también, de hecho, bueno, ¿cuándo fue en las cuatro plazas que estuvimos, que estuvo, Oncharú puede ser, que estaba recorrido? Sí, Oncharú por ahí, sí, allá también. Sí, pero Oncharú es más de una mala comuna. Claro, bueno, no, yo no los conozco, digamos, pero hoy está de un lado, pero uno ve, viste, que digamos, a ver, Rosembert también, sí, sí, pero Rosembert, me parece que lo escuché acá, como que quería cobrar un poquito el puesto, o yo escuché más. Dijo que había que regularizar. Sí, 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 yo lo escuché, porque yo escuché todo lo más. Porque él también dijo que había que regularizar, pero bueno. Hay que regularizar y acompañar, nosotros, el lugar donde estamos, no lo tomamos, nos pareció que era el lugar, indicado, de hecho, vos fijate que tenemos en la costanera, el famoso paseo de los artesanos, que no se usa para nada, y sin embargo, nosotros no fuimos por ese lado. Hay un montón de cosas que están mal, o sea, fuera, digamos, de la feria. Hay espacios que no se usan para nada, que fueron hechos para algo, y no cumplen ninguna función. Después tenés lo que es la parte municipal de allá arriba, la famosa feria municipal, que creo que son cuatro o cinco puestos, que no sé, digamos, el funcionamiento interno, no tengo conocimiento. Pero no suma gente, la que está en la estación. Sí. No suma gente, o sea, algo pasa que no se suma gente tampoco ahí. Y es una lástima, es una lástima, porque si se trabajaría regularizando las situaciones de las ferias, y que haya un control, yo creo que se podría, digamos, podrían, en el caso de la nuestra, quizás sumarse a la feria municipal de allá arriba, quizás buscar un lugar que nos quede conveniente, porque ahora también se viene la ampliación del ingreso a Patagonia, y eso va a ser todo un tema. Ya no depende mucho de nosotras, digamos, la gente no está muy contenta, no está contenta, porque no se nos tuvo, digamos, en cuenta en la planificación, que es lo que se pidió también. Pero digamos que es necesario modificar la ciencia a Patagonia. Eso es lo que quería. Eso, Ahora otra cosa te digo, Raúl, viste que esta chica dijo que nosotros habíamos prendido fuego en la movilización cuando fuimos al municipio, que prendíamos, en ningún momento se prendía fuego, porque yo estaba ahí en la marcha. No, inclusive había políticos del lado de la gente en la calle, y... Sí. No, no. En ningún momento prendíamos fuego. Además, yo no me prestaría eso tampoco. No, el mismo feriante, no. Se hizo un reclamo justo, porque, bueno, la gente se sintió también un poco, yo, que estoy del otro lado, nos sentimos un poco como, bueno, viste, nos sacan de acá y ¿qué hacemos? O sea, ¿a dónde vamos? Porque tampoco es cuestión de ir a agarrar, no sé, un terreno cualquiera y meterte. Tampoco queremos que el municipio nos deje, digamos, a un costado, o sigamos con el pensamiento de Sara, de que teníamos que ir allá llegando, digamos, a Cagliero, teniendo en cuenta que hay muchos lugares, y teniendo en cuenta que se puede dialogar, se puede llegar a un arreglo, se puede consensuar. El feriante no abandona, de hecho, los canteros de las cuatro plazas, si vos los ves, hay un cantero hermoso, eso se riega todo el verano, se han puesto plantas, o sea, se han embellecido, lo poquito que se puede hacer, se hace. Y nosotros, en el ingreso, hacemos lo mismo, se mantiene limpio, se pidieron los grifos, para empezar a tener un sistema de riego, para que ahora, en primavera, verano, tengamos un césped lindo, vos no sabés lo que era, cuando empezamos con ella, estaba lleno de mosquitos, pedimos que se fumigara, o sea, uno trata de mantener el lugar lindo, no que sea un juntadero de mugre, porque no existe, de hecho, yo me comprometí ya hace rato, a subir videos, cada vez que se termine la feria, de cómo queda la gente limpiando, por lo menos de mi parte, para que la gente vea, que no hay abandono, que no es que se queda todo así nomás, y nadie se ocupa, no, en mugre no hay, los días que están, miércoles y viernes, comienza a la una de la tarde, hasta las seis y media, es el horario que tenemos ahora, de invierno, por el momento no se corre, así que bueno, están todos invitados, miércoles y viernes, de 13 a 18.30, de 13 a 18.30, exactamente, así que bueno, quedan invitados todos, comerciantes, emprendedor, gente que quiera, laburar, que tenga ganas de laburar, o sea, nosotros vamos por eso, y los que quieran comprar, siempre son recontra, hay días que se mueve mucho, hay días que no se mueve, pero yo creo que es, es la balanza económica que tenemos, que tenemos, para mí es así, la verdad es que hoy hayan marido, bueno Raúl, muchas gracias, muchas gracias a vos, muchas gracias, pues seguimos en la mañana de la mañana, de la mañana,